Ay Dios, no hay piedad, me robas el reposo. Y adiós tranquilidad. Hasta un gorrioncito, amoroso la yo, y dijo, mi bonita, te quiero mucho yo. Hasta un gorrioncito, amoroso la yo, y dijo, mi bonita, te quiero mucho yo. Ay Dios, no hay remedio. Ay Dios, no hay piedad, me robas el reposo. About time you rested up. Y adiós tranquilidad. Y luego la calandria le dijo y le juro, me sacas de prisión, me voy contigo yo. Y luego la calandria le dijo y le juro, me sacas de prisión, me voy contigo yo. I'm really worried. Me too, Alku. What's going to happen to you? Okay, everybody. I guess folks is going to make a choice. Whether they live or die. And you? I don't have that choice no more. No, 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 no. Hello, Karen. Well, another evening in paradise. Hi, Susan. Good evening. Hey, Charles. Rest up, Arthur. You need it.